Quisiera olvidarte y jamás pensarte a ti Es que sabes todo, mi lugar, mi modo y así Casi, difícil, casi imposible Intento esquivarte y dejar de amarte ¿Qué fue lo que hiciste? Me fui y volviste otra vez Mi corazón no logró trate de olvidarte Tus besos borrar de mi piel ¿Cómo ser para volver a creer? Quisiera contarte Cada vez se hace más cruel Despertar sin verte Tu sonrisa duele No ves Es verdad, muy poco Desde que te fuiste No puedo ser libre ¿Qué fue lo que hiciste? Me fui y volviste otra vez Mi corazón no logró trate de olvidarte Tus besos borrar de mi piel ¿Cómo ser? ¿Cómo ser? ¿Cómo ser? ¿Cómo ser? Me fui y volviste otra vez ¿Qué fue lo que hiciste? Me fui y volviste otra vez ¿Cómo sé para volver a creer?